No os asustéis por ver tanta cosa. Lo que pasa es que esta noche tengo invitados y entonces tengo que hacerlo a lo grande. Vamos a hacer una especie de lasaña de verdura o musaka. Para ello vamos a necesitar 3 calabacines, 3 berenjenas, tomate frito, casi medio litro de tomate frito, 2 cebollas y 4 dientes de ajo. Por otro lado, necesitamos carne, yo en este caso cojo mixta, carne picada mixta, tengo 2 bandejas que es casi 1,5 kg, 6 lonchas de queso de fundir, pimenta y sal. Aquí tengo queso rallado pero ya es para el final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar en rodajas el calabacín y la berenjena que previamente hemos lavado ya. Así que voy haciendo un poco de espacio y os voy enseñando poco a poco cómo lo hago. Bueno, lo primero ha sido cortar el culo y la punta del calabacín y luego con una mandolina, que es este aparato que tiene aquí una cuchilla para cortarlo, haría así e iría sacando las rodajas todas de la misma medida. Si no tenéis la mandolina, lo hacéis con un cuchillo. Lo que voy a hacer es cortar los 3 calabacines en rodajas, ya veis que son muy finitas, las voy a poner sobre una bandeja con sal y pimienta y lo voy a dejar aquí unos 20, media hora para que suelte todo el agua. Con la berenjena voy a hacer lo mismo. Bueno, la primera tanda ya la tengo cortada, le echamos sal, le ponemos pimienta y en este caso tengo molinillo. Si no tenéis molinillo, pues una norma. Molinillo que si no lo abro, poco va a soltar. Esto al gusto, como siempre. Y ahora le voy a poner otra capa y otra capa hasta que termine con los 3 calabacines. Ya he terminado con el calabacín. En principio creo que se lo voy a hacer 2, porque me ha salido bastantes rodajas. Así que ahora empiezo con la berenjena. Con las berenjenas hemos hecho lo mismo, pero en vez de cortarlo con la mandolina, como son muy hinchas y no entraba bien, pues lo he cortado con el cuchillo. También finitas, sal, pimienta. He cortado una, ahora voy a cortar la otra. Ya veis, tengo las berenjenas y el calabacín con su sal y su pimienta, esperando un buen rato para que quiten todo el agua. Si tenéis una bandeja de horno grande, pues mejor que estén todas estiradas a que estén amontanadas, como en mi caso. Bueno, ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso es cortar y pelar las dos cebollas pequeñitas, lo que se suele decir un bruno más. Así que bueno, voy a cortarlas y el ajo también, y las echaremos con la sartén. O otra cosa menos, ya está la cebolla picada y ahora la pongo en la sartén. Y le añadimos un poquito de sal. Y ahora vamos con el ajo. Otra cosa menos, ya tenemos el ajo picadito, así que a la sartén con la cebolla. Bueno, la cebolla ya está casi, entonces es el momento de echar toda la carne. Ya veis que tengo las bandejas cerquita, la voy a echar ahí encima. Vamos a mezclar bien todo, para que coja un poco de color la carne. Y una vez que haya cogido un poco de color la carne, añadiremos el tomate. Así, tomate y echaremos albahaca, que la albahaca le da buen gusto. No sé si se aprecia cómo va cambiando el color, pero bueno, llevo cuatro minutos aquí intentando dorarla, porque claro, es mucha cantidad. Así que nada, un poco más de paciencia. Bueno, pues ya ha llegado el momento de añadir el tomate. Y para aprovechar este vaso, lo que queda, ya hemos hecho un poquito de agua, lo vamos a remover y lo volcamos también. Y adentro. Y ahora a remover, lo dejaremos 20 minutos, que esté cociendo, pero a fuego mínimo. Ahí está, fuego mínimo 20 minutos. Y mientras vamos a hacer la bechamel. Bueno, aquí está, pop, pop, plof, plof, con sus burbujitas. Le vamos a echar albahaca. Si tenéis albahaca fresca, mucho mejor, ¿eh? Si no, pues a tirar el rebote. Vale, vamos a remover un poquito. Y ahora vamos a empezar con la bechamel. Ya sabéis que yo hago una bechamel express, que se hace muy rápido y que no hay que estar removiendo continuamente. Entonces, para ello necesito un litro de leche entera, 100 gramos de harina y 100 gramos de aceite de girasol. El aceite de girasol lo vamos a mezclar con la harina y vamos a remover. Y la leche va a la cazuela. La pongo en la cazuela con el resto de la leche hasta hacer un litro y la pongo a calentar. Ahora, cuando la leche hierva, le echaremos la mezcla de la harina y el aceite encima, removeremos escasamente un minuto y medio y ya tendrá el espesor deseado. Así que voy a mezclar esto. Ya tengo el aceite con la harina, lo mezclamos porras. Bien, bien. Ha sido posible que no se os caiga. Pero bueno, a todos nos pasa alguna vez. Ya veis que la sartén, por ejemplo, se me ha quedado pequeña para esta receta porque iba a ser para muchos. Pero no pasa nada. Tampoco podemos tener cazuelas para grandes cantidades en una casa normal. Bueno. Pues esto lo removemos, removemos. Y ya veréis que vais a ver más rica, sin grupos y en un momento. Bueno. Vamos a esperar a que la leche comience a hervir y le vamos a dar un par de vueltas más a esta mezcla. Vamos a echarle un poquito de sal a la carne. Hoy estoy usando mucha sal para todo, cosa que no es habitual en mí. Pero es lo que tiene que tener invitados. Tenemos la cazuela de la leche calentándose, esperando a que hierva para mezclarlo con la harina y el aceite y hacer la bechamel. Así que nada, toca esperar. No sé si podéis apreciar las gotas de agua que está sacando la veracena. Porque lleva aquí ya media hora. Y ya enseguida me pongo con ellas. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Haremos otro poquito de sal y un poquito de nez moscada, al gusto, como siempre. Mientras tengo la carne aquí cociéndose poco a poco, pues ya está. Ya he cogido un poco de espesor y voy a bajar el fuego y lo vamos a dejar 15 minutos. Perdón, primero vamos a echar sal y le vamos a echar un poco de nez moscada. A ver si lo encuentro... ¡Uepa! ¡Que me pase! Lo removemos bien y lo vamos a dejar 15 minutos a fuego mínimo para que se vaya quitando el sabor de la harina. Ya veis el espesor. Un litro de leche por 100 gramos de harina y 100 de aceite. Bueno, pues esto ya está y ahora ya nos ponemos con la berenjena de calabacil. ¿Veis las gotas de agua? Bueno, pues ahora con un papel les voy a secar un poquito y voy a empezar a hacerlo a la plancha. Le vamos dando la vuelta al calabacil y una vez que esté hecho por los dos lados lo pondremos en una bandeja grande. Ya tenemos la capa de calabacil, la de berenjena y ahora vamos a echar la carne picada. Ya está la carne picada y volvemos a poner otra capa de calabacil y luego pondremos la de berenjena. O mejor, aprovechando que está caliente, vamos a poner ya las lonchas de queso para que se vaya derritir. Y se queda con el plástico, no pasa nada, se hace aquí un tetris y ala. Bueno, pues entonces ha sido calabacil, berenjena, carne picada, la loncha de queso que ya veis como se va derritiendo. Y ahora ya volvemos a hacer la misma capa de calabacil y luego berenjena. Y acabaremos con la bechamel por encima. Me acabo de acordar de una pregunta que me hicieron el otro día sobre las berenjenas. ¿Cómo saber cuándo la plancha está hecha? Bien, cuando la metemos, está así de pieza. Y cuando la sacamos, que ya está hecha, está así de blandengue. Si alguno tenía la duda, pues espera que se la ha solucionado con esta explicación. Bueno, ya estamos a puntito de terminar esto. Y sigo con la plancha de calabacil. Ya está la segunda capa de calabacil puesta, vamos a colgar la berenjena. Bueno, ya está terminada la capa de berenjena. Y ahora toca pasar a la capa de bechamel. Ya tenemos la capa de bechamel echada y ya solo quedan los cuatro quesos rallados o queso mental o lo que más os guste. Y ahora ya la puedes dejar así y esperar a que vengan los invitados, se mete al horno mientras se comen unos aperitivos y solamente con que se gratine suficiente. Dependiendo de lo que os guste el queso, echaremos un paquete entero o menos. Bueno, pues con esto iríamos al horno precalentado. La pondríamos a la altura media a 180 grados, a gratinar. Y una vez que esté gratinado, os enseño cómo queda. Y si comienzan mis invitados, les diré que escriban lo que les ha parecido esto hacer. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que no os de pereza hacerla, porque la verdad es que una lasaña tan grande se tarda bastante en hacer. Creo que ha tardado una hora y media. Pero bueno, merece la pena. Nada, hasta pronto.